Tiradores cienfuegueros de la talla de Adial Panma López, Norberto González y Libán Algarica, entre otros, fueron fruto del trabajo del entrenador cienfueguero Lorenzo Espino Durán, desaparecido físicamente hace pocos días. Espino Durán se desempeñó como comisionado de béisbol en cienfuegos, entrenador de la disciplina en la Perla del Sur y entre los primeros cubanos en prestar cooperación en Italia. Espino Durán dejó sus enseñanzas en esa nación europea y en Cuba que perduran en quienes fueron sus alumnos y subordinados. Los recuerdan agradecidos. Como entrenador, como profesor, que fue de una generación, nos enseñó, nos educó y nos inculcó sobre todas las cosas, la disciplina ante el trabajo y nosotros hoy tenemos esa satisfacción por dentro, todos los que fuimos sus alumnos, tenemos esa gran satisfacción por dentro del legado que él nos dejó como maestro. Lorenzo, desde el punto de vista como entrenador, era una enciclopedia, transitó por todas las categorías, todas las enseñanzas y tuvo muchas generaciones de atletas formados bajo su tutela y muchos entrenadores que aprendimos de él y después nos convertimos en entrenadores y sus enseñanzas perduraron en todos nosotros, estando en todos nosotros. Una persona muy seria, seria en el trabajo, digo, ¿no? Es una persona que siempre se dedicó a enseñar y enseñar bien. Y nos formamos bajo sus alas, como siempre, bueno, pues uno a mí me gusta decir. Bueno, Lorenzo fue uno de los pilares de entrenador del béisbol en Pichéon y en la provincia de Senfón. Fue entrenador mío en la etapa juvenil y después fuimos compañeros de trabajo aquí en Cuba y también en Italia. Un excelente compañero, un hermano. Para los entrenadores que hemos tenido el privilegio de trabajar en Italia, para, bueno, en el caso mío, ¿no? Muy particular, te lo digo, ¿no? Es un hecho cuando tú llegas a un país así, ¿no? A un país de Europa, Primer Mundo, y te hablan muy bien de un entrenador cubano. Después viene la otra parte, es que te hablan de un entrenador sin fuego. Y sobre todo que haya sido tu entrenador y en el plano personal tu amigo. Tiene un prestigio muy, muy grande por las cosas que hizo ahí, lo que enseñó y lo que demostró de la calidad, tanto del béisbol cubano como la pedagogía, para enseñar este tipo de disciplinas en un país que no se conocía el béisbol. Gracias Espino Durán por dejarnos tus enseñanzas para continuar perteneciendo nuestro reporte nacional. Lástima que en la provincia y hasta un poquito más allá, no aprovecharan más tu sabiduría. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.